Un promedio de 5.000 turistas por día durante este fin de semana largo, es decir, más de 15.000 visitantes en total cruzaron el paso fronterizo Cardenal Zamoré, que une la comuna de Puyegue con Argentina, dejando buenas cifras para el sector, pues se acercó al nivel de temporada alta, a pesar del clima de nieve y lluvia que se registró en la cordillera.